hola amigos y bienvenidos a mí servir y amigos el corredor rojo ahora llega hasta el callao estoy acá en el callao en el óvalo de la perla y les voy a enseñar cómo llegar a continuación bien amigos entonces tenemos que tomar el bus que día 201 ahorita que pase para tomarlo bien amigos entonces un tip que les doy es que tienen que recargar sus tarjetas de corredor rojo acá en tambo porque para que no hagan las colasas ahí en pleno sol o también cuando sea invierno en pleno frío así que acá más rápido en tambo te recargan las tarjetas del corredor rojo estoy acá en el paradero de javier prado con aviación el tren acá está el gran teatro nacional entonces cualquier paradero te tomas el que pase el 201 ahí está justo amigos para que se guíen bájense la aplicación de google maps hay una sección que es mapa sin conexión entonces eso ya si no tienes saldo ya tú puedes guiarte por donde te vas a bajar para que así ya estés mejor guiado ya sepas dónde bajar en qué paradero en qué avenida etcétera amigos entonces acá a partir de acá después es la nueva ruta que va a agarrar acá para ir al callao estamos acá en la avenida foto estamos acá en el paradero los insurgentes ya cruzando ya es detallado bella vista ahora estamos llegando al óvalo de la perla ya el último paradero en la avenida venezuela listo entonces nos bajamos acá en el óvalo de la perla acá está este es el óvalo de la perla y para regresar tomamos el otro paradero que creo que es para allá amigos del óvalo de la perla me he caminado seis cuadras toda la avenida venezuela son cuadras grandes hasta acá hasta ahí a la torre porque también de frente me han dicho que está las mejores cremoladas de callao de todo el perú así que vamos para allá y ahí está amigos la mejor cremolada de perú a su madre esta es una fiesta mira cuánta gente hay cuántos amplitud grandes a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver acá hay un paradero creo que es este para tomar el corredor rojo acaba de pasar el 204 que también pasa por acá ahí viene ya el corredor rojo para irnos de regreso listo ya estamos de regreso y amigos ya nos estamos regresando y hay una bonita experiencia conocer el callao hemos conocido bellavista hemos ponido unas ricas de moladas y ahora si ya no estamos regresando ya lo saben en el 201 del corredor rojo así que ya saben que pueden venir hasta el callao y si vienen el día soleado como un testo échense bastante protector solar en el rojo en el cuello y también los brazos que están con chop en las tierras muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto chao